¡Suscríbete al canal! ¿Querías ser una buena mamá? Olvídate. Porque somos mucho más parecidas de lo que pensamos, de lo que nos gustaría. Somos mucho más parecidas de lo que quisiéramos ser. Y porque me conozco y te conozco, te voy a pedir que la cortemos acá porque esto va a terminar mal. Que yo nací el día en que te conocí. Y ya son guapas, la raza fuerte. Necesito que entiendan bien lo que les voy a decir. Esto no puede salir mal. No les estoy hablando metafóricamente. Tiene que salir bien. Sí o sí. ¿De acuerdo? Sí, pero si está lleno de gente. No, no está lleno de gente. Se está llenando poco a poco. Y se está llenando gracias a que yo puse dos avisos que todavía no pagué, que me salieron 15 lucas. Uno en un diario, otro en una revista. ¿De acuerdo? Así que toda esa gente que está llenando, que está llenando de a poco, tiene que sentirse muy bien, tiene que amarnos y tiene que volver. ¿De acuerdo? Pero el show había funcionado muy bien. Sí, sí, sí. El show funcionó muy bien. Se seguiría yo. Vos seguirías, por supuesto, Falcón. Seguirías. Pero hoy te necesito en otro campo que también realizás muy bien. ¿Qué sería? Cocinar. Te quedás conmigo y The Cuisine. Bueno, vamos. Hi, Shay. Hi, hi, hi. ¿Qué hacemos acá? Vino a ayudar. Vino a ayudar. Falcón. Deudas cero. ¿Cómo te sentís? Rara. Vacía. Sí. Desconcertada. No sé. Porque yo siempre fui María Emilia García del Río Deudora. Sí, María Emilia García de la Deuda. Fui en perfecto. Y ahora soy cero. Soy un cero. No tengo nada. O sea, no tengo ni deudas, ni tarjetas, ni efectivo, bueno, ni hablar. No. Nada, nada, no. Nada, nada, no. Escúchame. Ale, ¿sabés? Yo mejor me voy y después vuelvo. ¿No hace falta que te vayas? Sí, para mí sí me hace falta. La verdad es que no... No sé, pensé que estaba preparada para ver toda esta situación, pero a veces uno no está preparado para esto y yo prefiero irme de acá. No quiero quedarme mientras te vas. Andrés, estábamos de acuerdo en que esto era lo mejor para los dos. Sí. ¿Firmaste los papeles del divorcio, estábamos? Sí, sí, yo firmé porque vos querías que firme. Porque cuando yo vine al país, vine para quedarme con vos, para continuar mi vida con vos, no para divorciarme. Qué cuadradito. Ah, mirá qué bien, qué tortón. ¿Qué hacemos acá? ¿Eh? ¿Qué hacés acá, loca? ¿Eh? Nosotros renunciamos para dejar de verte esa cara que tenés y venís acá, joder. ¿Qué, qué, qué? Suiri, querida. Si Falcón sirve mesa, yo sirvo mesa. Vine a enmendar las cosas. Fui a hablar. Bueno, me conocen todos en el banco, claro. Les dije, mirá, bueno, ¿y ahora cómo puedo hacer? Tengo que esperar mucho para aplicar para una tarjeta de crédito. ¿Qué? Se rieron todos en coro, desde la planta baja hasta el último piso. Claro, y bueno. ¿Qué va a ser? ¿No comés una media luna? Mirá. Esta, mirá, esa, esa. ¿Qué es eso? ¿Y eso qué es? Ay, mi amor. ¿Qué es eso? ¿Qué te trajo papá Noel Donofrio? Es un... Una extensión de mi tarjeta. Está bien. Nos estamos divorciando porque yo te quiero más de lo que vos me querés a mí. ¿Podés dejar de decir esas cosas, esas cosas pedorras que decís siempre que vos me querés más de lo que yo te quiero a vos? ¿No entendés que yo te quise? Y mucho, Ale. Yo no estoy diciendo que no. Bueno. Ok, me vas a respetar. Yo, la verdad, Ale, prefiero irme, así que, no sé, dejá la llave en lo de Laura, dejálo con Moni, hacé lo que quieras. No te preocupes. ¿Sí? Yo... Es una decisión mía. Si esto sale mal, pierdo todo. Ay, vamos, Moniquiña, un poco de buena onda, arriba, va. Ah, pero no todo es buena onda, ¿viste? No todo es buena onda, camisa hawaiana, música y collares. Por favor, calma. Pero, pero, ¿qué te pasa? En el crucero no eras así, ¿por qué estás con re mala onda? No estoy con mala onda. La vida no es un crucero y yo no tengo mala onda. Bueno, atención, chicos, por favor. Vamos a ir yendo, ¿eh? Detrás de esa puerta está el futuro, por lo menos está mi futuro. No podemos fracasar porque fracasar sale carísimo y yo no tengo un mango. Ay, me extrañaba el plástico. Ay, ¿ves? Tocar el plástico, así las letras, como si fuera braille, leer mi nombre. Ay, sí, yo odio el papel, odio el billete, ¿viste? Como que hasta me hace mal los dientes la sensación del billete que lo toca todo el mundo. Esto es tuyo. Es muchísimo para mí esto. Yo, no, pero, hagamos algo. Yo la dejo en la mesita de luz y cuando necesite comprar algo yo te aviso. No, no, no hace falta. No, 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 no. Es una tarjeta, no es un objeto de arte, una cosa, un recuerdo de la abuela. No, no tenés que dejarlo. La usás. ¿Sí? La usás con responsabilidad. Sí, sí. Con tranquilidad. Un uso responsable, ¿no? Digo, de a poquito también, ¿no? Te amo. Tendría que haber llegado ya. La niñera, ¿qué hora se supone que tenía que venir? Sí, me dijo que venía, pero nada, no temprano, no tenía que estar acá, yo no sé. Chay, ¿y Juana qué onda? Por suerte se durmió, pero ¿qué le pasó anoche? ¿Qué onda? Vamos a casa. ¿Qué onda? ¿Pero qué onda los dos? ¿Qué onda? ¿Van enloquecidos con vos? ¿Viste cómo se tiraba encima a Alexis? ¿Cuálquiera? ¿Cuálquiera? Sí, nunca quiero estar conmigo. No le llegues a decir a Cintia que el dene estaba conmigo porque te mata y se mata hasta seguir. Sí, se muere. Se pega un tiro. Se corta los senos así. ¿Qué te reí? Son muy lindos. ¿Me escuché bien? Hijo. ¿Mamá? Sí. Ay, qué divertido. No sea colifa. ¿Eh? No sea colifa. No me llene todo de harina, por favor. ¿Qué pasa? Le pongo más, ¿no? No, no hace falta. Eso no, por favor. Pero no se pongan en el barrio. No, pero no la largue porque está buena. ¿Qué le pasa a usted? ¿Le da medio cosita a verme todo en harina? Necesito cuatro ensaladas sin endivias para la ocho. Dos tatín con cerezas para la nueve y para la cuatro me están pidiendo atún. ¿Por qué estás así? Tienes que estar acá entremedio es aburrillo. Falcón. No te pido, por favor. Falcón. ¿Qué? Yo no puedo estar trabajando en una cocina. No te pido. Por favor, te pido que lo hagas. Anda, anda, anda. Después de estar entremedio voy a estar aquí como con Silvita. Yo no puedo trabajar en una cocina, Falcón. Yo nací para las relaciones públicas. Pero para otra cosa, ¿cómo me voy a estar en una cocina? ¿Así amaso, Falcón? Débora, dejále de romper las pelotas. ¿Qué es todo este quilombo todo enmarinado? El viejo de la ocho ya me tiene los huevos rotos. Una cosa más que me pide lo mando a cagar. ¿Vos lo viste? No sé. ¿Qué hago, voy? No sé. Bueno, que me ayude. No sé. ¿Me ayuda? Pero, pero... Queremos solos. ¿Me deja probar un poquitito? Vengo a tomar agua porque estoy medio deshidratada. Hace un calor. Tranquila. A esta hora. El nene, listo. Dale. ¿Te podés apurar? Ahora te lo traigo. Está dormido. Se dormió. Bueno. Sí. ¿Qué? No estuvo con ella, ¿no? No. No, no, no. Ah, no te puedo... ¿Qué? El nene estaba acá. ¿Pero cómo no avisás, mi amor? No, ni lo vi. Te juro. Bueno, mándale un beso. No sé. No, no, no lo vi. ¿Podés apurarte? Me quiero ir. Está dormido. Bueno, levantalo. Tráemelo. Bueno, ahora te lo traigo. Dale. ¿Yo qué te dije? Carlos... Carlos es un oportunista. Hablando de oportunista, ¿te hiciste el test? No me cambié de tema. No, sí, no. No me lo hice. Tengo mucho miedo. Mucho miedo que me dé negativo. Existe el falso negativo también. Pero no sé. Lo extraño es que no tengo síntomas. Pero todas las mujeres tienen síntomas. No, no lo puedo creer. Tengo la menor. No lo puedo creer. Amigas. Ay, Dios. Mary. Mary. María Emilia, reina, queen. Tanto tiempo. ¿No saben lo que esperé este momento a encontrarlas? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Antonella? Muti, ¿no? Súper, súper bien, chicas. ¿Y ustedes? Corazones. Verlas así, de repente, tan... Bueno, uniformadas, ¿no? ¿Y vos qué? ¿Qué yo? ¿Cómo bien, no? Súper, súper yendo a punta. Bueno, que de hecho sea de paso. Hace millones de años que no se las ve por allá. ¿Qué estuvo pasando? ¿Con qué destino me estuvieron engañando ustedes dos, eh? No más punta, ¿dónde? No entiendo bien qué estás haciendo vos acá. Pero no sos amiga de nadie. ¿A qué venís? ¡A joder! Yo lo que no entiendo es qué estás haciendo vos acá, que estás sin trabajo. Deberías buscar trabajo en los clasificados, en algún diario, en alguna revista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué están gritando? Se escuchan desde allá los gritos. Yo les repartí las tareas. ¿Por qué están haciendo cualquier cosa ustedes? ¿Cuálquier cosa? Yo estoy haciendo exactamente lo que vos me dijiste. Acá la que no está haciendo nada es tu hermana. Mirá, eh, Lora. No es un lugar para provocar porque está lleno de cuchillos. No sé si me entiendo de eso. Por favor, por favor, paren de pelear. La gente está pidiendo de todo. Yo anoté algo, pero mucho no se entiende. Puse la música fuerte para que no... No, no, andá a bajar la música. La gente odia la música fuerte porque no se escucha entre siglos. Puede hablar, por favor. Cálmense, chicos. ¿De verdad me están ayudando a mí o me están jodiendo? Yo ya entiendo lo que pasa. No, no, Falcón. Yo me tengo que necesito tomar un poco de aire. Los comensales se acaban de ir por la música fuerte. Se están quejando que no escuchan nada. Bueno, andá, andá a bajar la música, los rabioles. ¡Ay, los rabioles! ¿Ves que es ella? Andá a bajar la música. Dejen de pelear ustedes dos, por favor. Bueno, es ella la que pasa. ¡No, es Débora! ¿23 es el mío? Ah, sí, sí, sí. ¿Me traen una copita y charlamos después? ¡Dale! De la buena, ¿eh? Obvio. ¡Con recanto verlas, chicas! ¡Me casé, Anto! ¡Qué buena, te felicito! ¡Qué asquerosa! ¡Asquerosa! ¿Yo? ¿Por qué? ¡Soluda! ¡Ella! ¡Ella! ¿Viste cómo nos miró? ¡Qué bien ahí! ¡Recursos humanos, el trajecito entallado! ¡Esta cosa de plástico que no me explota por todos lados! Hay que ser frívola, superficial. Te digo, mujeres así me dan pena. ¿Vos viste cómo nos miraba? Sí, claro que la vi. Como me miro yo todas las mañanas, cada vez que me pongo este estallón de poliéster. ¿Qué querés que te diga? Y sí, yo añoro esas épocas, amiga. Yo extraño todo eso. ¿La oliste? ¿Viste el perfume que tenía, Víctor Wolf? Se me terminó el año pasado. Nunca más. Nunca más me lo vuelvo a comprar, olé. Sí, es Liz Taylor. Espantoso. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacen? Cuéntenme algo que tengo como 10 minutos ahora. Che, ¿habla Juana ya? No, pero es mi papá. ¿Qué va a hablar, Cintas? Si nació hace 5 minutos. No, ojalá. Es Alexis el que habla, ¿viste? Y Alexis sabe muchas palabras. Yo yo pienso, capaz se contagia de él. ¿Qué haces? ¿Te gusta hablar? ¿Te gusta hablar a vos? Me das ya mi teléfono, boba. Mi teléfono a las pelotas. Vos sos una tarada. Te dije que no te metas conmigo. A ver, Cintia, Laura está hablando por teléfono y no hizo absolutamente nada. Yo soy testigo, estaba acá. Nada será para vos. Yo estaba en mi casa viendo la tele con mi hijo y cuando pasa la publicidad de este noticiero y Alexis ve a Laura, ¿sabés lo que dijo? Caca. No. Fea. No. Mala. No. Bleh. Dijo mamá. Yo a vos te voy a matar. Te juro que te voy a romper la cara. Te juro que te voy a matar. No me toques. Porque estás confundiendo las cosas. Fue raro lo que pasó. No, no te voy a mentir. Él no quería que nadie se me acercara. Como Juanita alzaba los brazos y él la empujaba, la tiraba al piso. No quería. No quería que Pablo se me acercara. Pablo lo alzaba, se largaba a llorar. Solo quería venir conmigo. Quería estar pegadito. ¿Qué querés que haga? Solo quería estar con vos. Vos sos una enferma. Sos una morbosa. O sea, no solo que me cagaste a mi marido, sino que ahora te querés cargar a mi hijo también. Estás diciendo cualquier pavada, Cintia. ¿Cómo me va a cargar al bebé? ¿Qué estás diciendo? ¿En qué hablás? Estoy ahí con el chico y él solamente quería estar conmigo. Quería estar pegadito a mí. ¿Qué querías? Que lo dejara llorando en el piso rarísimo. No quería estar con Pablo y él nunca quiere estar conmigo. No me da ni pelota. No, no va a estar nunca con vos. Y que te quede claro, mi hijo no te va a ver la cara nunca más en mi vida. A Pablo te lo regaló. Pero con el nene no te metas, ¿ok? Toma, agarra esto. ¿Qué haces, Pacón? No, me dijo Mónica. Vine a ver si necesitaban una manito. Más que una manito, necesitamos un milagro. Es un quilombo eso. Oh. Sí, está la otra gritando. Mónica está gritando como loca. Me devuelven la comida. Se van sin pagar. Es un quilombo. No, entonces mejor me voy. No, no. Si viniste a darnos una mano, nos un amanito da. No, pero no estoy para eso. Yo pensé que era algo en grupo, que hacíamos entre bailes, que nos divertíamos. No, no, no. Escucha. No, no, estoy caído. No estoy para eso. ¿Qué pasó? No, me separé, viste. Estoy en flete, mudanza. La concha. Bueno, no era lo que quería. ¿Cómo voy a querer separarme de Andrea? No, no, no. La vida nos separó. ¿Qué le vas a echar la culpa a la vida? ¿Y quién tiene la culpa si alguien no te quiere como vos la querés? Andrea no, evidentemente no me quería como yo la quería a ella. ¿Tengo la culpa yo? ¿Tiene la culpa ella? No, nadie vive con una persona 20 años si no te quiere con locura. Con ella era todo con locura. Pero yo te hablo de otra cosa, de alguien que te quiera de verdad, viste, que te extrañe, que, no sé, que te haga feliz, que te haga la vida más fácil. Falcón, escúchame, está mi vieja llorando, está el salón explotado de gente. Por favor, por eso. Mamá, pime yo, chao, voy, chao. Pero ayudanos, por favor. Ahora voy. Ya, ¿qué estás sacando la basura? Sí, estoy viendo. Bueno, dale. Le digo a Mónica que no estabas. Dale, salvame, por favor. Yo no sé si ustedes escucharon hablar de ese click interno que uno tiene. Yo no sé si es tan así. A mí me parece que uno tiene que tener la sensación de que está por perder algo. Uno cambia cuando ama. Uno cambia por amor. Uno cambia cuando siente que algo perdió. Yo perdí a mi mujer. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Yo te aseguro que si vos no hubieses perdido a tu mujer, vos no dejabas de tomar. Porque te sentías muy cómodo ahí. Porque para vos tomar era gratis. ¿Y vos a quién perdiste? Yo perdí a mi marido también. Estábamos llevando bien. Tuvimos una charla súper espectacular en la que nos pusimos de acuerdo en un montón de cosas. ¿Por qué no podemos seguir con esa calma? Es un nene. Hice cualquier cosa. Sí. No sé si, ¿no? No. Habla, sí. Sí, dice cosas. ¿Ustedes me están tomando por pelotuda a mí? No, no, no. Porque digo, de verdad, no hay que darle tanta importancia. Son como dos sílabas mal unidas por un niño que no está ni siquiera en la edad de discernimiento. Él no se da cuenta ni siquiera de lo que quiere decir lo que dijo. Entendés que es grave. Sí, escucha, escucha y casi. Después repite. Sí, pero no... Bueno, perfecto. Mirá, nosotras dos nos estábamos llevando bien, decís. Lo único que hicimos fue charlar de lo que cada una pensaba de la otra. Nada más. Pero estuvo bueno, ¿no? En el momento como que pensé que pudiera... Sí, pero ya está. Duró poquísimo porque eso es lo que puede durar entre nosotras. Me robaste a Pablo. Me robaste a mi mamá haciendo que copulé con tu padre. Me robaste el puesto de conductora. Yo te aviso que con mi hijo no te vas a meter. ¿Ok? Porque soy capaz de matarte, en serio. Y vos la próxima vez que querés ver al nene me avisás y te lo llevo a una confitería de esta nueva más. ¿Vos de esto? Acá dice del niño. No, 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 no. Ya le echó de francés. Falcón, boule, boucouilleur, por favor, cortala. No la vas a terminar nunca con Falcón. No tiene futuro. No tiene nada. Basta, ¿qué pasa? Sigues gritando acá. Hace 20 minutos no sale un solo plato de esta cocina. ¿Qué pasa? Es todo culpa de Débora que desde que empezó no para de decir pelotudeces. Siempre lo mismo al cahuete. Le echen el avión. Yo hago esto para ponerle un poquito de alegría. Aquel realmente el culpable es tu novio con esa camisa hawaiana no sé qué se puso si es uruguayo, brasileño. Pará, pará. Todo mal, nos dice todo mal. Pará, pará, pará un poquito. Pará, acá no, no. Acá lo único que está laburando soy yo. Entra y sale y este, este, este que está así con mosquita muerta lo único que hace allá es levantarse a la gente. Después cuando no puede win acá y hace pa' Por favor, no te metas conmigo. Yo lo único que hago es seducir a la gente y tratar de ponerle un poco de buen gusto. Basta, por favor, están acá para ayudarme. Me van a terminar fundiendo. En serio, concentrémonos un poco cada uno en su tarea. Se los pido, por favor. Tengo un problemita. Resulta que hay unos clientes que no me di cuenta le cobré 600 pesos más con la tarjeta. Quiere que se lo devuelvan en efectivo. ¿Se puede hacer eso? Pero ¿cómo no te diste cuenta? Pero ¿qué es eso? Te das cuenta que el problema es tu hermana. Te voy a reventar. Te voy a matar. Basta, basta, basta. Basta, basta. Termínenla. Termínenla. Todo. Vos, 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 vos. Y sobre todo vos. Que sos un tarado que no te enteraste que se terminó el crucero. Se terminó. Venieron acá a ayudarme y me están jodiendo. Gracias por nada. Fue una pavada. Fue una tontería. Nada de las nenas. Una pavada, una tontería, no digas, Pablo. Ahora estamos los dos solos. Dijo mamá. Dijo claramente. Dijo mamá y estaba en mi casa conmigo. No le des vos la entidad que le da cine. No, pero es importante. Es una cagada. Igual, nada. Lo que más me preocupa es cómo estaba. Cómo estaba él. Cómo estaba Juana. No estaban raros. Estaban todos ahí como raros y nerviosos empujándose entre sí y vino dejando que el otro se me acercara como teniendo miedo de que alguien venga a ocupar ese lugar. Pará. No, no puede ser. No. Bueno, no puede ser. Digamos, como poder ser. No. Podría llegar a ser. Sí. Sería mucho si yo ahora te pido a vos y por favor no vas hasta la farmacia de acá a la esquina y compras uno de esos tests para que juntos veamos si... Voy. Y que después, aunque sí o no... No sé. Así nos sacamos la... Voy, voy, vengo y se nos sacamos de rápido. ¿No me alcanzás la revistita con lo nuevo? A ver. No pude ver el catálogo. Gracias, Betty. Todo el tiempo es pagar. Así. Todos los días pagar y pagar y pagar y pagar y seguir pagando. Y si yo te digo que no creo que esta situación se revierta. Mirá lo que somos. Frotándonos los perfumes de una revista. Igual se puede vivir sin tantas cosas. Es como que ya entendía. Ay, mirá. El Kenzi, el que te gusta a vos. Prubatelo. Este es bárbaro porque antes no lo vendían en el free shop. Sí. Y bueno, viste, uno se adapta a todo. Si hay que arremangarse, me arremango. Lo más importante son tus seres queridos. Eso, entonces tenés razón. Estar sano. hablando de arremangados. ¿Este no es tu hermano? El empresario José Pablo García no me manda preparando las torres break it one and break it two y anticipa sus nuevos emprendimientos en los viajes. Sí. Sí. Ay, era verdad lo de los departamentos. ¿Y? No, no, era obvio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Estoy. ¿Sí? ¿No? ¿En serio? Sí estoy. No es que es como la otra vez, no. Tranquilos. Va a estar todo bien, va a estar todo perfecto. Yo sé que va a estar todo impecable. No puedo como encontrar las palabras. Yo tampoco. Pienso que si lo tuviera que poner en palabras diría que que habernos jugado por amor, que haber decidido estar juntos valió la pena y es como si ahora yo pudiera recibir el regalo de poder vivir esto con vos. como un regalo, como un premio cuando alguien hace las cosas bien y te la jugas y no sé qué. Es como mi manera también de pedirte perdón por haber hecho siempre todo mal. No, no, no. Los dos hicimos todo mal. Lo único que te pido, por favor, es que vivamos esto sin esconder nada, sin mentir. No. Entre nosotros dos. Penso que sí. Sí, vayamos. Y, 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 ¿qué? Igual se lo digo a las chicas porque ya te lo dije a vos que era lo más importante. Igual. Era la única cagada que no me iba a volver a mandar. Necesito a todo el mundo tengamos un poquito cuidado con Cintia todavía. Sí. No, sí, sí, obvio. Vamos a estar todo bien. Aparte mucho, mucho para ella, mucho con lo de papá y con su mamá. Tampoco no. No está bueno. Adivinen qué. Estoy embarazada. ¿A vos te habías pedido plata para esto? Sí. Pero no se la di porque no le creí. Ay, mey, Dios mío. Siempre lo mismo, vos. No importa. No me importa. No importa la plata. Que seas feliz. Yo también. Yo soy feliz. Yo tengo mis cosas. Tengo, tengo mi amor. Tengo mis donofrios. Tengo mi familia. Tengo mis amigas. Sí. Son mucho más importantes que tener una torre en Miami. ¿Laura está embarazada? ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Qué divina! No. 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 No, no, no. ¿Qué pasa? Te pusiste mal. No, no. 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 Estoy bien. Estoy bárbara. Está muy bien. Me pones re contenta que Laura tenga otro bebito y yo tengo cosas. Yo te... Me va a ir bien a mí también. Claro. Pero es lo importante. Ya... Ya vas a quedar vos también. Sí. Ya va. Te felicito. No lo puedo creer. Te felicito, Lau. Me alegro tanto por Lau porque después de tanto tiempo que la luchó y la luchó y la luchó al final, por fin, parece que ahora las cosas empiezan a salirle mejor. Sí. Qué bueno, ¿no? Ay, me vas a hacer llorar. Ojalá tenga la parejita. Me alegro que estés mejor, que estés más tranquila, ahora más calmada. Sí, estoy más tranquila y estoy más calmada. Bueno. Claro. Mirá, mirá que calmada que estoy. Mirá que calmada que estoy. Mirá que calmada que estoy. Mamá, 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 mamá. Tranquila, tranquila. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? Tranquila. Sí, me volví loca. Me volví loca. Ustedes me volvieron loca. Pero, Moniquiña... ¡No me digas, Moniquiña! Pero vamos a salir. Vamos a salir adelante entre todos. Vas a ver que entre todos vamos a lograr sacar adelante el Pampa. No vamos a salir. No quiero. Este es un restaurante. No es un restaurante como todos. Este es el Pampa. Esto no se arregla entre muchos. No se arregla con uno solo. Esto nació con el Tano. Y si el Tano no está, yo no lo quiero más. Lo voy a cerrar. Moniquiña. No me digas más, Moniquiña. Y váyanse. Váyanse, por favor. Déjenme sola. ¿No querés que te acompañe? No. Déjame sola, hermana. Anda. Andrés. Ale, ¿qué haces acá? No, te vine a traer las llaves. No, pero no hacía falta que lo hagas. No, bueno, me quedaba de paso. No me cuesta nada. Además, es lo que corresponde, ¿no? Está bien. Gracias. ¿Terminaste ya? Sí, recién. ¿Y bien? Diego, te vas acostumbrando. Sí. ¿Qué? ¿No te puedo preguntar? ¿No se puede saber más nada del otro? No, no, no. Es que yo terminé y me iba. Ya me... Ah. Bueno, si querés te acerco. Ay, me vas contando. Te puedo llevar. Digo, soy tu ex. Pero no entiendo por qué me vas a llevar. ¿No se supone que vos me querés mucho más de lo que yo te quiero a vos? No, 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 bueno. Ay, que te lo tenía que decir. Lo tenía acá. No tenía ahí. Voy a... a dejar esto ahí en la dirección y... y te vengo a buscar. Te quiero entonces. Sí. ¿Qué su... Ah, sí. Bueno, perdón. Sí, me dejé la... ¿Primera vez? No, 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 no. Yo soy el marido... el ex marido de Andrea. Ah, Ale. ¿No? Sí. El salvador de Andrea. ¿Cómo? Claro. Sí, ella dice que todos tenemos que tener una persona en el planeta, ¿viste? Y que vos sos su persona. Siempre lo dice. Yo los voy a salvar como Ale me salvó a mí. Ey, ¿qué pasó? ¿Volviste? Me olvidé de la campera. Ah. Los dejo. Bueno. Nos vemos pronto. Gracias, Fernando. Nada. Chao, chao. Bueno, vamos. Dale. Ah, bueno. Epa, ¿qué pasó? Surprise. Carlos. Te quiero hacer una pregunta. Te quiero que me digas la verdad. ¿Vos sos estúpido? Mirá, si amarte es ser estúpido, yo soy el más estúpido de la Tierra. Escúchame, no puedo con esto. No puedo. No puedo avanzar así. Ya sé, nos dimos un beso, está todo bien, pero no, no, no. No se puede armar algo, Carlos. ¿Y por qué no se puede armar algo? ¿Por qué no? Nosotros dos somos gente grande. Sí. Estamos solos. Bueno, metí la pata. Lo pagué. Ya está. Y yo te quiero. Sí, pero yo no confío en vos. Y no puedo armar algo con alguien en quien no confío. No tengo nada, reina. No tengo nada. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo va? Bien. Llegaste, pensé que tenías otro vuelo. No, yo pensé que vos... Ah. Ajá. No. Hace frío afuera, ¿no? ¿Viste qué raro el clima? Sí, refrescó un poco. Bueno. ¿Todo normal? ¿Todo bien? Sí. Todo normal. Parece que salimos a comprar fuerte, ¿no? Bueno, acá estamos. Bueno, gracias. Te quería decir que... No fui yo. ¿Qué? Que no fuiste vos que... El que te salvó. Vos te salvaste sola. Cuando decidiste dejarme viajar y hacer todas las cosas que no... Que no habías podido hacer mientras estuvimos casados. No me debes nada. No, 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 Álvaro, para, para. No. No, no es tan así. No, no, no es tan, tan así. Yo no me fui de viaje para... Para conocer lugares, playas, gente. No, no, no. No me fui para eso. Yo me fui para... Para recuperarme, para mejorar. Porque quería volver con vos. Yo por eso volví. Yo volví por vos. Yo volví a vos. Porque yo quería que vos te sientas orgulloso de mí. Yo quería que vos me mires de la misma manera que me mirabas cuando nos conocimos. Y cuando me fui ya no estabas ahí. Ya no era igual. Y yo volví. ¿Sabés cuándo volví? Cuando me di cuenta que mejoré. Que era otra persona. Cuando me di cuenta que vos merecías tener una mujer como yo. Vos siempre vas a ser mi persona en el mundo. Siempre. Siempre te pasa algo. Siempre. Sos un manojo de excusas para eludir responsabilidades. Cuando no es la tarjeta, es la expensa. Cuando no hay que aprovechar una promoción. Que viene el Black Friday. Que viene el Cyber Day. Que viene el descuento para mujeres del día especial. Que viene... Mirá qué linda promoción. Mirá qué linda promoción. Casi te queda gratis. Casi te queda gratis. Siempre pensás que casi te... Porque te engañan la parte. Te dejas engañar. Te aviso que ya llamé a la inmobiliaria para que vengan a ver el departamento. Avisada. ¿Por qué, Rubén? ¿Por qué? ¿No te das cuenta que estoy triste? ¿Que estoy mal? ¿Que no me sale nada? ¿Que lo único que quiero es tener un bebé y no estoy pudiendo? Bueno, perdón. ¿Qué querés? Sí, me pongo mal por eso. Laura va a tener un bebé. Bueno, yo no puedo tener un bebé. ¿Qué voy a hacer? Mi hermano me dice, May, poné plata en esto, poné plata en esto. Le digo, no, salí de acá, me querés robar. Y ahora él se hizo millonario. May. Bueno. May. No, todo me sale mal, Rubén. Todo. Perdón, no soy como vos. Perdón, perdón. ¿Qué querés? ¿Que me tire por el balcón? Vos te superás. Vos tenés un problema y es como una valla. La saltás y seguís adelante. Yo no puedo. No lo puedo hacer. Me va mal. Lo único que me pasó lindo en esta vida, lo único bueno fuiste vos. No hace falta analizar mucho esta situación para darse cuenta que esto no va. Esto no funciona. No da. Y si no da, y si no va, ¿qué hacemos acá en este diminuto departamento? ¿Sabés qué hacemos en este diminuto departamento? ¿Qué? Yo te ayudo. Eso estamos haciendo porque te encontré adentro de una ambulancia en la calle descompuesto. Y yo eso no lo voy a permitir. Entonces lo que estoy haciendo es una cuestión humanitaria. Nada más. Bueno, ¿y el beso? ¿Qué? ¿También es cuestión humanitaria? No, no, el beso es un beso, Carlos. Somos grandes, por favor. El beso no significa nada. Mirá, yo lo que creo es que va a ser mejor que vos te vayas. No, yo lo que creo es que me voy a sentar acá y me voy a comer esta rica comidita porque creo también que vos y yo tenemos que estar juntos y no me voy a mover de acá hasta que te convenzas de lo mismo. ¿Y vos qué te pensaste que era la vida? Un sacrificio. ¿Vos qué te pensaste que era? No sé. ¿Vos qué te pensaste que era? Los fines de semana a Punta del Este, pasar por el free shop y comprar crema de placenta de koala. ¿Eso te pensaste? Sos re cruel conmigo. No, no soy cruel. No, no soy cruel. Soy justo. Si vos hablás de Laura, deberías darte cuenta que con todo lo que a ella, pobrecita, le costó ser mamá. Ahora va a ser mamá por segunda vez. Eso te debería dar a vos fortaleza y conciencia de que estás cerca de lograrlo, de que estamos cerca. No ganás nada con bajonearte. No gasté tanto, igual. No me importa. Dame la tarjeta. Pásame la cartera. Quema esto. Quema. Quema esto. Bueno, ahora te la doy. Te dije. Mirá que yo me pierdo. Bueno, perdón, Tomás. Ay, ay. Mirá cómo quema. ¿Cinco mil? No. Cuatro mil quinientos. Ah. Mirá. ¿Cómo sabés? Te llamó el banco. No. Para que me autorizaras la compra. No, no. Le aposté a Falcón que antes de las 24 horas te gastabas cinco lucas. Él dijo que diez. Yo te tuve más fe. Mirá, yo nunca pensé que a mí me podía llegar a pasar una cosa así. Que podía llegar a sufrir tanto. Porque cuando vos te fuiste, yo estaba seguro que a los dos días me llamabas para que te vayas a buscar. Pero no te llamé, no fue así. No. Ahí yo sentí que... Que te había perdido para siempre. Que vos no me necesitabas más a mí. Y decidí seguir. Es que fue así, Ale. Fue así. Yo no quiero volver con vos porque te necesito. Yo quería volver con vos porque te quiero, porque te elijo. No quiero estar más en esa posición incómoda donde me sostenés, me ayudás, me contenés. Mirá, Ale, yo podía vivir sola. Pero yo quería estar con vos. Era eso. Gracias por traerme, Ale. Mami, no te pongas mal, por favor. Todos hicieron lo que pudieron. No sé, si no pueden es porque son un desastre. No hay de malos, intentamos, pero no es fácil tener un restaurante. Ya sé, no son ellos, soy yo, Natalia, soy yo, soy yo. Ya está, basta, se terminó el Pampa, voy a cerrar. No, escúchame, ¿cuántas veces es tu ilusión esto? Ya está, no sé, pongámosle onda, lo vamos a arreglar de alguna manera. No, no se remo, mamá. No, 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 no tiene arreglo, Natalia, porque esto nació de otra manera, nació, viste, de... El Pampa fue un proyecto del amor, del amor con el Tano, del amor con vos. Es así, bueno, ya está, no, no se puede, porque... Si no es con el Tano, no, no quiero hacerlo, de verdad, no, no quiero, ya intenté todo, todo, vos lo sabés, por todos lados, hice todo, cambié el menú, me fui de viaje, salí con tipos, hice todo lo que había que hacer y nada resultó, entonces, bueno, yo quería hacerlo porque siempre es lindo cuando uno está enamorada de alguien, no sé, hacer cosas por amor con la gente que amaba, pero bueno, ya está, el Tano se fue y se fue y yo sola no quiero seguir. Bueno, yo te voy a decir algo, pero espero que no te enojes, ¿eh? Yo lo llamé al Tano, por lo menos para que lo sepa, mamá, que sepa que estamos en una situación grave, que estamos por cerrar, que lo sepa. No, nada, eso, lo llamé. Bueno, está bien, pero él se fue porque fue su decisión, lo entiendo, pero fue su elección, pero yo sola acá no me quedo más, porque todo, todo lo que veo, todo lo que toco, todo me recuerda a él, todo el tiempo, no quiero más, ya está, ya está, haré otra cosa, no sé, ahora, Nati, no te enojes, déjame sola, necesito estar sola. ¿Seguro, mamá? Sí, voy a estar bien, anda, anda. ¡Mónica! ¿Qué haces acá? Vine. 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 Mil kilómetros. Pare para cargar agua, buena mamá. ¿Qué haces acá? Yo no me voy a vender este departamento. Es como que me querés vender este departamento, me lo construyó mi abuelo. Yo me llamo García del Río, donde ese departamento me dejá desnuda, me convertís en García. Bueno, el Tano volvió. Este es nuestro barco. Agarramos los dos, Pirata Garfio y la mujer, y le damos pa' delante. Pegá acá. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Querido, andate la con de la lora, Tano. Que sí. Que yo le puse azúcar a las mermeladas de mi papá. ¿Hm? Que me parece que lo tenés que saber. Así es como se escribe nuestro final. Yo ahora me voy a ir. Y cuando vuelva, no quiero que estés acá. Quiero que desaparezcas para siempre en mi vida. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir con esto? Porque te juro por Dios que estoy harta. Pablo, terminar, ponete los pantalones, macho. Hacé algo. No hay macho, ni qué macho. Es que ahora la culpa la tengo yo, no entiendo. Sí, ponle un límite a esta pendeja de mierda. Hacé algo. Me tenés harta. Somos dos, Laura. Vamos. Miren quién está ahí. Forro. Ese cerdo. Estafador. ¿Qué? ¿Quién es? El que se quedó con todos nuestros ahorros, el dueño de la financiera. Pero miralo, miralo como cruza tranquilo. Está libre el forro delincuente. Ay, te juro, mira, lo pisaría con el auto. Pisémoslo, Moni. No, no, no. ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no!